La doctora Florencia Parteño, coordinadora de la carrera de Relaciones Laborales, viajó a Francia a través del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y cooperación internacional en el marco del Programa de Movilidad Docente a París de la Secretaría de Políticas Universitarias de la República Argentina. En esta oportunidad compartió con la comunidad universitaria los resultados de su experiencia e investigación. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche propone, a partir de las diferentes experiencias de movilidad docente y viajes de intercambio, hacer un ciclo de relatorías donde cada docente comparta su experiencia de viaje con estudiantes, con otros docentes, con trabajadores no docentes y con diferentes directivos de la universidad. A mí me tocó participar del Programa de Movilidad Docente. En este caso mi viaje fue a la República de Francia. Y para los docentes que viajamos a París tenemos una gran ventaja y una gran oportunidad que es vivir en lo que sería la ciudad universitaria y dentro de la ciudad universitaria está la Casa Argentina en París. Recibe a docentes, estudiantes de grado, de posgrado de todo el país. Y es una casa que sostiene el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Y la propuesta de la beca tenía que ver justamente con poder participar de seminarios allá en la Universidad Francesa y al mismo tiempo exponer el trabajo de investigación que yo realicé acá de manera comparativa con Francia. Yo me concentré en el eje de analizar sobre los procesos de economía social y autogestión en Argentina y en Francia. Porque en Argentina, como se conoce post-crisis del 2001, se llevaron adelante un montón de procesos de recuperación de fábricas y empresas. Y en Europa, post-crisis del 2008, hubo una serie de procesos de cooperativización y recuperación de empresas en ramas muy diversas y muchas de ellas han tomado como faro o ejemplo de experiencia el caso argentino. Y la idea de la beca tuvo que ver con fortalecer procesos de intercambio de investigación con equipos académicos y al mismo tiempo hacer trabajo de campo en fábricas autogestionadas de allá. Entrevistar a delegados sindicales, organizaciones de trabajadores, federaciones de cooperativas. Y para eso me moví mucho dentro, no solamente dentro de París, sino en el sur de Francia, que es la zona de Marsella, donde hay en particular una fábrica que se llama Fralip, que es una fábrica de té. Y los trabajadores de esa fábrica y las trabajadoras llevaron adelante una lucha de 1.336 días para recuperar la empresa. Hoy funciona como cooperativa. El objetivo del programa es colaborar en el mejoramiento de la calidad de la docencia de grado y en el fortalecimiento de los proyectos de investigación, a fin de que se desarrollen planes de trabajo en cátedras homólogas o en centros académicos de la República de Francia.